El señor Bonavides, pues qué gusto verlo y que pues está vivo por fortuna. Porque ya se nos habían dicho que falleció en Monterrey y revivió en Monterrey. ¿Verdad? Tengo siete vidas, tengo siete vidas. Es un programa donde hay muchas bromas. Entonces yo dije voy a hacerles una broma para que se asusten. Pero de verdad, entonces se supone que dan toques y que los toques me hacían mal. Y claro, yo como estuve en la lucha libre, pues sé caer. Así que me fui para atrás violentamente y todo el mundo se asustó. Se asustó porque yo me quedé así y además mis lamentos eran... O sea, la producción no sabía. No, no sabía nadie. El floor manager casi se muere del susto. ¿Ya los movió diabéticos o Carlos? Ya los movió diabéticos por canijos. Oye, pero señor, de cierta forma usted tuvo problemas en el corazón en algún momento, ¿no? No, nunca, no, 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 no. Mi problema está en los divertículos nada más. Pero no, 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 no. ¿Nunca? Yo estoy en la escalera y todo. O sea, yo sé caer, yo soy todo. Soy de un... Oiga, no es peligroso. No, no estoy fuerte. Yo estoy sano. Eso nos da mucho gusto. Entonces fue una broma que hice, pero se aclaró inmediatamente, yo no sé por qué le cortaron, desde las 7 de la mañana me han estado hablando, gracias, les agradezco a todo mundo que se preocupen y todo, pero a los bromistas hay que hacerles una broma, ¿verdad? Es algo parecido a lo que en su momento también hicieron en el programa hoy, ¿no? Entonces usted recuerde también que es una broma a todos los teletores, ¿verdad? César Bono. Ah, pues sí, no sé, no sé, pero sí, fue una broma, yo les agradezco su presencia, vamos a debutar Luis de Alba, Benito Castro, César Bono, Alejandro Suárez y yo en el Teatro Insurgentes. ¿La próxima semana? No, vamos hasta octubre, vamos a debutar, estamos ensayando y yo mañana tengo un video home y ahorita voy a chambear. Oiga, ¿y su familia ya le habló porque no se quedó preocupada? Mi mujer me habló en la noche, en el programa y nos regañó a todos. ¿Le llovió? Le llovió, me llovió, porque no le avisé, pues yo tenía el teléfono en el camerino, no le pude avisar porque fue de repente, vamos a hacer esto, órale. Sí, entonces, pues nunca me imaginé que tuviera tal repercusión, ¿verdad? Es que fue muy criticado, yo me imagino que fue un susto, ¿no? Claro, pero que sirva esto porque, por favor, para que todos los productores me tomen en cuenta de que todavía estoy joven, de que todavía estoy fuerte y que sé actuar. Porque, ¿qué tal? ¿Qué tal el rictus de mi cara? ¿Qué tal mis quejidos? ¿Qué tal mi aventada para atrás? O sea, yo todavía estoy fuerte y no solo manejo la comedia, yo manejo el melodrama, no sé por qué me han ignorado tanto los productores de Televisa, no sé, no sé. He ido a tocar puertas, he estado tocando puertas y yo quiero volver a las telenovelas, que es mi casa de Televisa. Así que, por favor, qué bueno que me pelan para que todo mundo sepa que estoy sano, que estoy fuerte. Y además, ¿sabes una cosa? Que me sorprende las llamadas y llamadas y llamadas de amigos, de familiares, de muchas partes. Nunca creí que se fuera tanto el programa. Me sorprende mucho y me da mucha alegría que la gente se preocupe por mí, porque es señal de que estoy vigente, de que estoy vigente, ya sea por el hospital o por una caída falsa. Oiga, pero también fue muy duramente criticado, ¿no?, a través de las redes sociales. Cuando haces una cosa, a muchos no les gusta y a muchos sí les gusta, pero pues es de repente una idea y pues no estás pensando si te van a criticar o no te van a criticar. Yo lo hago, todo lo que hago para el público, lo hago de todo corazón, con todo respeto. Si a alguien no le gustó, les pido mil disculpas, porque jamás mi intención es molestar a nadie. ¿Y qué tal? ¿Y la próxima no le creen? Y ya ve que usted luego se dice en los sábados sus citos en el hospital. El lobo, el lobo, el lobo, el lobo, el lobo. Ahí viene el lobo, el lobo, el lobo. Que yo lo hago de todo corazón. Porque ya saben que aquí viven en mi corazón y no pagan renta a condenadotes. O sea, canela para su té, arroz para los chinos, calor. Ya me volviste a dar con Guicho Domínguez, que lo único que quiere es morirse de verdad, pero en el escenario. Y ojalá todavía falte mucho tiempo. Señor, le quería preguntar si ya ha visto la nueva versión de La Madrastra. Usted también tuvo un papel muy importante ahí. ¿Qué le ha parecido la nueva versión? Yo vi el otro día un capítulo y me pareció fabuloso. Me pareció fabuloso. Este muchacho que está haciendo el papel que yo hacía, está en Lalo España. Bueno, Lalo España sabemos que es un súper profesional. Yo lo aprecio. Es un caballero. Él siempre es una amabilidad con patas, porque es lo que es. Y yo lo felicito del papel que está haciendo. Y las felicito a todos los que están haciendo La Madrastra, porque están haciendo una segunda versión maravillosa. La cuarta ya está. Sí, la cuarta versión. La cuarta versión. Nosotros también tuvimos mucho éxito. Pero Lalo España, hermano, te mando un abrazo. Eres un gran actor. Todos sabemos que manejas todos los tonos. Iguanas que yo. O sea, ahí tienen a Lalo España, que es un comediante y que está haciendo un papel dramático. Pero no lo quieren como chospirito. No, pues no. Esas son ya... Ligas mayores. Ya estamos hablando de ligas mayores. Nosotros somos simples mortales. No, no, no. Lalo España es un gran actor, un gran amigo, un gran compañero. Yo lo admiro mucho. Y admiro a todos los actores que están en La Madrastra y todos los que están ahorita haciendo telenomeras. Pues envidia de la buena, porque a veces nos hace falta. A veces ya del ahogado ya no se ve ni el sombrero. Así que necesitamos chamba. Bendito sea Dios, yo mañana tengo un videojón. Y tengo, estoy en planes, si Dios quiere. Así que yo luchando, yo luchando. Pero ahorita precisamente me dieron una llamada para un palenque y para un teatro del pueblo. O sea, yo tengo que trabajar. Tengo que trabajar a pesar de mi edad, que ya voy a cumplir 30 años. ¿Y eres el bebé? A pesar de mi edad, tócale. Tócale, por favor. Tócale, por favor. ¿Fue luchador? Yo fui luchador. Estuve en la lucha libre con Toño Peña y ahí me enseñaron a caer con Latin Lover. Peleé con Latin Lover. Tuve la oportunidad de pelear con muchos, con Abismo Negro, con este... Ay, pues ya ni me acuerdo. Pero lo que sí me acuerdo es caer. O sea, a mí puedo caer. Por eso me aventé tan fuerte y por eso fue la impresión y la enrictus facial y todo. Les agradezco profundamente. Pido perdón a todos los que no les gustó. Pido perdón, pero saben ustedes que yo soy un actor que no hago nada en mal de nadie. Yo, porque quiero ser un ejemplo para mi hijo y mi hijo está triunfando. Está triunfando gracias a que su madre, que Yodi, le ha inculcado una disciplina maravillosa de educación. Entonces nosotros todos lo hacemos de buena voluntad. A veces si la regamos, pido mil disculpas a los que no les gustó. Y a los que les gustó, muchas gracias. Y a todos los amigos que me han hablado. A las 7 de la mañana recibí un llamado de Casasola. Mi compañero preocupado. Entonces, estoy muy contento. Estoy muy bien. Y miren. Perfecto. Gracias, doctor. Dice uno. Dice tres. Ahí voy. Ay, Dios. ¿En serio? ¿En serio? Vámonos. Ahora, Chabeli. Yo puedo. ¿Cómo andaba tu chabela? Sí. ¿En serio? ¿Cuántas? Ahora que se siente Chabeli arriba. Ay, ay. Ay, ay. Una respiración. Una respiración. Perfecto. Una respiración normal. De un chavo de 15 años. Así es. ¿Eh? Don Carlos, muchísimas gracias. Y qué bueno que le agradezco. Gracias a usted. Gracias a usted. A vos y a todos. Gracias, señor. Gracias, don Carlos.